Buenos días, buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Javier Mejía, soy el director de marketing y de producto de Enor y simplemente quería dar la bienvenida con este panel de ponentes que tenemos y este evento hoy y la verdad es que encantados de poder compartir con vosotros y con todas las personas que van a estar aquí toda nuestra estrategia y todo el conocimiento y el foco que desde Enor tenemos en el subjet que tenemos hoy para hablar con nosotros. Simplemente quería agradecer no solamente a la organización sino a todas las personas que están hoy conectadas con nosotros y también un poco compartir la idea de que sinceramente esto es un trabajo que entre todos estamos enfocando con una transformación que explica muchísimo con la estrategia de Enor pero sobre todo con una petición de la sociedad y una petición de esas instituciones en donde nos hablan de poder enfocarnos en criterios de igualdad de género y todo lo que vamos a hablar un poquito hoy. Yo me gustaría simplemente agradecer a todos los ponentes y entender que está todo bien y os podéis escuchar. Lógicamente va a haber durante toda la sesión apoyo para entender que todo está pasando correctamente y a mí lo que me gustaría simplemente sin más es poder dar paso a Susana Marcos. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Yo de People Matters, la verdad es un placer contar contigo en todo este camino que llevamos ya trabajando con no solamente con People Matters sino también con todas las personas dentro de Enor. Es un gustazo estar aquí contigo y la verdad es que nos llevas guiando durante todo este tiempo. Empezamos a hablar hace un año de este tópico que es importante y que está transformando la sociedad y seguro que vienen muchísimas cosas a futuro. La verdad es que creo que esta sinergia entre Enor y People Matters hoy se va a poder reflejar en los contenidos que vamos a explicar y la verdad como siempre agradecerte tu ayuda, tu colaboración y que puedas estar en este evento con nosotros. Así que Susana, adelante. Muy bien, muchísimas gracias Javier. Empezar así un día como hoy es fantástico, con toda la energía. Efectivamente People Matters y Enor iban colaborando, yo te diría incluso más de un año en un tema que es crítico para nuestra sociedad y que es una tendencia imparable no solamente en nuestro país sino en el mundo entero, en el mundo que conocemos comprometido con el futuro y con un mundo sostenible. Y People Matters, como sabéis todos, lleva en el mundo de la gestión de las personas, del capital humano, pues ya vamos para el décimo octavo año y este ha sido la igualdad uno de los temas que más nos han preocupado a lo largo de nuestra historia. No ahora que hay una nueva legislación, no en el 2007 que empezamos este camino normativo sino muchísimo antes. Porque sabemos que no solamente por cuestiones de justicia sino también de productividad y de futuro es algo que tenemos que trabajar desde las empresas y ayudar desde las empresas aunque no sea el único lugar donde desde luego vamos a encontrar un futuro más positivo. El camino con Enor, que voy a decir, es un lujo, es un privilegio. Estamos encantados de hacer este aporte a la sociedad porque lo entendemos así desde nuestra responsabilidad, desde nuestro compromiso y desde la confianza que trabajamos con un ecosistema de empresas y de responsables de recursos humanos pues también muy comprometidos con hacer las cosas no bien sino muy bien y apoyar este mundo que nos ha tocado vivir este pasado año y lo que nos queda. Pero bueno, vamos a lo positivo, vamos a empezar y yo voy a... Bueno, tenemos dos personas que nos van a abrir un poco el camino y las bases de esta situación, de este momento, de estos compromisos que estamos adquiriendo y de estas herramientas que estamos desarrollando. Por una parte os quiero presentar, aunque posiblemente muchos de vosotros ya la conocéis, es Susana Pedrero. Susana Pedrero es la directora tocaya y directora de recursos humanos de AENOR y muy comprometida, extraordinariamente comprometida con esta, llamémosla, causa. Y por otro lado, Beatriz es nuestra directora responsable de la línea de negocio de diversidad, igualdad e inclusión. Beatriz lleva trabajando en estos temas pues como hasta cuando lo hacíamos, como decimos nosotros, en la clandestinidad, sin que se nos notamos. Nosotros levantábamos la mano cuando encontramos realmente cosas... Y vamos a ver antes, ¿no? Yo les voy a ceder la palabra a las dos, creo que empieza Beatriz con su presentación. Harán una introducción y después nos meteremos a una mesa redonda, espero que apasionante, con personas a las que estáis viendo la cara, están esperando compartir toda su sabiduría, toda su experiencia y todas sus inquietudes. Así que os te doy la palabra, Susana y Beatriz. Nos volvemos a encontrar. Muy bien, Susana, muchísimas gracias. Vamos a ver por qué tengo que compartir pantalla para hacer más fácil, porque a mí me ha tocado el papel de ir calentando motores. Y entonces, en 10 consejos vamos a ver si vemos las principales novedades legislativas en materia de igualdad. Y la razón de ser de estas y fundamentalmente también sus implicaciones para las empresas. Lo que está claro y yo creo que está en la mente de todos es que desde el año 2007 en que se publicó la ley de igualdad, han pasado 13 años y realmente han sido pocos los avances en resultados reales, ¿no? Y esto no solamente en España, sino también en todo lo que es... Bueno, yo os diría que a nivel mundial, pero fundamentalmente en la Unión Europea, según nos dice el estudio que realiza la Comisión Europea sobre estos aspectos y sobre el cual hace una serie de recomendaciones que son la base de estas novedades legislativas que tenemos en España. La razón, y muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, pero lo que sí que es cierto es que persisten determinados aspectos que hacen que la posición de la mujer sea muy diferente en el mercado laboral con respecto al hombre. Sigue existiendo una segregación profesional y sectorial por la cual las mujeres están en los empleos y sectores peor pagados y menos cualificados. Hay un difícil acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. De hecho, a nivel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, este año se ha aumentado la recomendación de que las mujeres ocupen al menos un 40% en los consejos de administración. Hasta el año pasado, hasta el 2020 era un 30%. Sigue habiendo mucha penalización de la carrera profesional en el caso de las mujeres con motivo de la atención de las obligaciones familiares, hijos y personal dependiente. Y luego también la aplicación de una serie de decisiones en cuanto a la carrera profesional de la mujer de estereotipos y sesgos de género. Incluso se valora distinto al hombre y a la mujer con respecto a sus capacidades y esfuerzos. Y qué duda cabe que todo ello al final implica también una desigualdad de salarios. No desigualdad de salarios específicamente per se, sino que todo ello nos lleva a que la mujer está peor pagada que el hombre en el mercado laboral. Por lo tanto, al final, el legislador considera que tiene que seguir legislando para avanzar. Y en base a esto, y ya centrándonos solamente en España, vemos cómo en estos últimos años se ha ido paulatinamente tomando medidas. Hace dos o tres años, ya sé, toda aquella empresa que tenía que contratar con el sector público tenía obligatoriamente que presentar su plan de igualdad y si no, aunque fuese concesionario del contrato, no podía acceder a él. Hace dos años, también, y fundamentado en el principio de transparencia, se obligó a aquellas empresas que tuviesen que realizar informes de información no financiera a comentar aquellos aspectos relativos a la diversidad y a la brecha salarial. Y por fin, en el momento que nos ocupa. Después del Real Decreto Ley del año 2019, por fin ha llegado el desarrollo reglamentario a través de dos reales decretos. El pasado 13 de octubre, que son el Real Decreto 901 de Planes de Igualdad y su registro, con entrada en vigor recientemente el 14 de enero. Y luego el Real Decreto 902, con entrada de igualdad retributiva y con entrada en vigor el próximo 14 de abril. Lo que sí que es verdad es que, para entender bien los cambios legislativos, los dos reales decretos con detenimiento y teniendo en cuenta lo que dicen uno y en otro. Por hacer un resumen de las principales novedades legislativas, nosotros consideramos que giran en torno a tres ejes. El principio de igualdad de transparencia retributiva, por el cual se facilita que haya información suficiente y significativa para identificar posibles discriminaciones y el tener acceso suficiente a información retributiva. Todo esto viene dado porque la Comisión Europea considera que los sistemas de retribución son opacos y que las personas que puedan estar en situación de discriminación no tienen suficiente información como para reclamar o incluso ir a tribunales para reclamar estas diferencias. ¿En qué se materializa esto en la legislación? Se materializa en la obligación de hacer una auditoría salarial, en la obligación de entregar un registro retributivo a la representación legal de los trabajadores a cuya información tendrá acceso cualquier trabajador y también, en otro sentido, también a la publicidad que se da a los planes de igualdad a través de su registro y luego publicación en los boletines oficiales correspondientes. El segundo eje estaría en torno al principio de igualdad retributiva para puestos de igual valor. Aquí todo lo relativo a este eje viene en función de también esta recomendación de la Comisión Europea que determina que normalmente puestos que tienen la misma naturaleza en cuanto a sus funciones, desempeño y demás están diferentemente pagados en hombres y en mujeres. Recientemente ha habido una sentencia en España en la cual se condenaba a una empresa que no pudo acreditar por qué los camareros de sala tenían un plus específico que no tenían las camareras de planta. Entonces, lo que se pretende es que las empresas aquí adopten una metodología con determinadas características, fundamentalmente en función de la elección de unos factores adecuados a su actividad y a la compañía, metodología que sea cuantificable y puntuable y sobre todo que sea transparente de tal manera que se puedan agrupar puestos de igual valor y esto esté relacionado con la estructura retributiva y con los sistemas de promoción. Y por último, el impulso a la negociación colectiva tanto de los diagnósticos y de los planes de igualdad. Por primera vez, se conduce a quiénes son las partes legitimadas para conformar las mesas de negociación que se llaman comisiones negociadoras del plan de igualdad y luego también unos plazos muy claros para llevar a efecto tanto la constitución de esta mesa como la negociación de ambos aspectos, tanto el diagnóstico como el plan de igualdad. Y luego, por otro lado, también se regula otro órgano que sería la comisión de seguimiento y evaluación del plan de igualdad. No quiero dejar pasar también este momento para comentar dos aspectos más que consideramos que son importantes. Primero, que por primera vez también se regula el contenido de los planes de igualdad y desde nuestro punto de vista, el que obligan a las empresas a establecer objetivos cuantitativos es algo que sí que va a significar un impulso a la acción para las empresas porque en tanto en cuanto ya te tienes que fijar una meta alcanzar de carácter cuantitativo y por lo tanto medible. Y luego, por otro lado, que pasa un poco desapercibido, es la obligación de estar formados los miembros de las mesas de negociación de la comisión de igualdad. Creemos que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, todo lo que es tanto el diagnóstico como lo que es el plan de acción, que no es otra cosa que el plan de igualdad, significa el conocer muy bien todos y cada uno de los procesos o de recursos humanos. Por lo tanto, el que los miembros que participan en las comisiones negociadoras del plan de igualdad, que tengan este conocimiento más profundo de lo que significan los procesos de gestión y de personas desde la perspectiva de igualdad, creemos que es un paso importante y que seguramente aportará muchísimo. Por último, y muy brevemente, el planteamiento a grandes líneas de qué implicaciones tiene todos estos cambios para las empresas. Bueno, pues creemos que van a significar unos esfuerzos para las empresas en tiempo y en dinero significativos. ¿Por qué? Porque es mucha la información que se demanda para poder realizar los diagnósticos de igualdad. Ya sabéis que en el 901 viene totalmente regulado todo aquello que se tiene que estudiar, el tipo de información de las plantillas y los procesos de recursos humanos. Entonces, aquí hay muchísima importancia a los sistemas de información que tengan las empresas, que como todos sabemos, en el mundo de recursos humanos precisamente no es uno de los asuntos que tenemos bien solucionados. Por otro lado, también, el llevar a efecto el cumplimiento de estos aspectos normativos lleva a conocer, a tener un know-how y tener unas metodologías y herramientas que no siempre están en poder de las empresas y que, por lo tanto, pueden llevar también a la contratación de externos y, por lo tanto, con el subsiguiente esfuerzo en costes. Aquí, además, fundamentalmente, nos centramos en lo que sería la auditoría salarial, toda la metodología para el análisis salarial desde la perspectiva de género y también en los sistemas de valoración de puestos de trabajo. Sistemas de valoración que muchas empresas carecen, otras empresas tienen sistemas de valoración rígidos y que posiblemente no cumplan específicamente esos requisitos de adecuación en cuanto a los factores que nos exige la legislación y que son poco transparentes. Tenemos oportunidad, seguramente, luego de hablar en el comité de expertos de aquellas metodologías que prevé la legislación que va a sacar el correspondiente ministerio. Nos referimos a la guía de análisis salarial, de auditoría salarial y a la guía de sistemas de valoración de puestos de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que la normativa prevé que será emitido en el plazo de seis meses. Esto nos pone en el último trimestre del año, cuando todos sabemos que tendríamos que estar, todas las empresas deberían estar adaptadas a la nueva normativa el próximo enero de 2022. Por último, también creemos que hay una implicación muy importante para las empresas y es que, por primera vez, esta nueva normativa, su aplicación, significa normalizar la gestión de la igualdad como un proceso más de gestión de personas y que va a requerir de un modelo de gestión de la igualdad que, como ahora nos explicará Susana, un buen ejemplo puede ser todo lo regulado dentro de las certificaciones de igualdad que AENOR ha sacado al mercado. Nada más, dar las gracias y pasar la palabra a Susana que seguramente nos explicará ahora rápidamente qué consiste en los nuevos estudios. Fenomenal, Beatriz. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión en la cual queremos compartir con vosotros conocimiento de los asuntos relacionados con igualdad. Seguramente voy a repetir conceptos que Beatriz ya nos ha ilustrado. Quería confirmar, Beatriz, si estás viendo mi presentación, como tienes el micrófono abierto, sí. Vale, fenomenal. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, pues efectivamente lo que estamos lo que lo basamos fundamentalmente es en hacer un recorrido un recorrido histórico va a ser muy breve porque ya lo ha avanzado Beatriz en cuanto a las novedades legislativas que ya hubo un proceso recordamos con la ley de igualdad del 2007 no se quedó ahí pero sí que hubo un parón realmente no se avanzó mucho en novedades legislativas aunque sí que ha habido acompañamientos a otros niveles por ejemplo la Agenda 2030 de Naciones Unidas con los ODS ya nos marca uno de ellos el ODS número 5 ya nos habla de para lograr la sostenibilidad es imprescindible conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas. En el 2016 la Unión Europea ya mete manos se pone manos a la obra y lo que hace es bueno pues impulsar para que todos los países miembros empiecen a trabajar en medidas legislativas para la igualdad de género. Una novedad que también impulsó bastante este tipo de asuntos es la bueno con la nueva ley de contratos del sector público por el cual ya se prohíbe a cualquier empresa del sector público contratar un servicio de una empresa que no cumpla con la igualdad y ahora iremos un poco más adelante pero ya me avanzo porque seguramente bueno pues en esta en esta sesión estamos conectados personas que tenemos responsabilidades en estos asuntos y seguramente os habréis encontrado con la situación de que nuestros compañeros que se ocupan de la red de ventas de la función de ventas de licitaciones nos piden a la persona por representación legal que tenemos un documento en el cual declaramos que nuestra empresa está al día en materia de igualdad claro al final es una declaración una declaración por supuesto con todo el peso legal porque eres un representante legal pero sí que seguramente hemos echado de menos algún documento de algún agente externo que certificara que efectivamente lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien en el 2020 podríamos calificarlo casi como una vorágine legislativa en ese sentido bueno pues una actuación bueno para a partir del código de buen gobierno en el cual ya va recomendando unas cifras concretas a las personas y ya se habla de un objetivo recomendado para el 2022 de que el 40% de las mujeres y las personas en los consejos de administración sean mujeres ya se empieza a hablar de cifras de las cuales todavía estamos muy lejos realmente la novedad en la cual todas las empresas nos hemos bueno nos hemos remangado de nuevo y nos hemos puesto bueno pues a torre a los reales decretos que han ido se rindando en concreto han sido dos muy importantes el real decreto 901 y 902 que a mí me gustaría resumir fundamentalmente en lo que intenta entendemos la filosofía de la ley o el principio de la ley que es a puestos de igual o similar contribución de corresponderles igual o similar retribución independientemente del género del ocupante del puesto yo creo que esa es la clave de lo que intenta decirnos esta novedad legislativa por último no menos importante el plan de recuperación de la unión europea ya sabemos que ya están los fondos definidos desde la unión europea a raíz de las propuestas que cada país ha presentado y efectivamente aquí sí me gustaría compartir con vosotros dado que el gobierno bueno pues ha contado con la ayuda de diferentes agentes entre ellos la COE y entre las iniciativas estratégicas que el país en este caso España ha presentado la unión europea se han visto agrupadas por bloques de temáticas y entre ellas una de las cuatro principales que se habla de transición digital transición ecológica cohesión social aparece la igualdad es decir con esto lo que se lo que se pretende es que cualquier empresa de sector público o privado que acuda en este caso a los fondos europeos que España tiene ya en los presupuestos generales del Estado y que tenemos que empezar a presentar proyectos a las empresas que queramos capturar esos fondos tenemos que presentar iniciativas relacionadas con estas temáticas y no cabe la menor duda que hay muchas temáticas que en sí mismas son bastante trazables pero que hay otras que es muy probable que se pidan certificaciones de que eso se está cumpliendo en ese sentido es donde a Enor queremos aportar esta solución volviendo a lo que si puedes poner la presentación en presentación le doy la yo creo hay mejor disculpa muchísimas gracias Susana volviendo de nuevo a lo que nos comentaba Beatriz realmente las novedades legislativas atacan diferentes frentes pero fundamentalmente estamos hablando de transparencia retributiva la transparencia es un concepto que se está se está implicando en todos los procesos de la compañía desde el buen gobierno la responsabilidad social y ahora también hablamos de igualdad y de retribución empezamos por el principio de valoración de puestos lo que nos comentaba Beatriz es muy importante que la compañía toda empresa tenga una metodología no hace falta esperar al reglamento que sí que está prometido está pendiente de que el gobierno sacará una reglamentación no hay que esperar todas las compañías tenemos ya una obligación legal después tenemos en la mesa de expertos seguramente se comentará este tema pero tenemos que tener ya esa valoración de los puestos para identificar los que tienen una similar contribución después es imprescindible que hagamos un registro retributivo es decir que tengamos todos los conceptos salariales y extrasalariales perfectamente identificados ¿para qué? para después poder hacer la auditoría retributiva que lo que nos tiene que dar a la compañía es un resultado de si estamos pagando de forma similar independientemente del género y ahí vendrá el cálculo de la brecha salarial y por último el derecho a la información ya sabemos que se da un papel protagonista a la representación legal de los trabajadores y al derecho individual del trabajador que nos puede pedir a los responsables de gestión de personas de compensación nos puede pedir una información que lógicamente tendrá que ser la que se pueda dar ateniéndonos ateniéndonos indudablemente a la protección de datos las novedades son muy diversas no voy a pararme Beatriz ya nos ha comentado algunas de ellas me voy a fijar únicamente en las novedades que nos han llamado más la atención no sé si compartiréis conmigo esta reflexión de que son las más importantes pero evidentemente ya aparece el concepto de auditoría salarial toda empresa tiene que tener identificado la diferencia retributiva por género en todos sus niveles organizativos otra novedad debemos disponer de un protocolo de prevención del acoso sexual ya teníamos una obligación de contar con un protocolo de prevención del acoso moral incluíamos la mayoría de las empresas también es sexual ojo ahora tenemos que tener uno ad hoc uno específico que habrá hemos trabajado con nuestra comisión negociadora nuestra comisión de igualdad y con todos los contenidos que marcan la ley muy importante todas las empresas que tenemos obligación de contar con un plan de igualdad ahora tenemos la obligación de registrar en la plataforma donde se cuelgan los contenidos relacionados con los convenios colectivos ahora mismo es la plataforma que se nos dispone que la legislación nos pone a disposición de las empresas una cuestión interesante que me gustaría llamar la atención al hecho de que al registrar los planes de igualdad se permite a la empresa especificar si el acuerdo si el plan de igualdad ha resultado de acuerdo con la comisión negociadora prestación legal de los trabajadores o no es decir un plan de igualdad puede ser perfectamente legítimo y válido se ha cumplido con todos los pasos de comisión negociadora legítima todas las actas que evidencien que ha habido un esfuerzo de conversación de negociación con todos los tiempos necesarios y más allá de lo necesario y si finalmente nos ha llegado a un acuerdo no por ello se deslegitima el plan de igualdad yo creo que es un tema interesante y bueno pues me ha parecido conveniente resaltarlo y por supuesto una vez registrado la autoridad laboral tiene 20 días para comentarnos si necesita una información adicional o sea una cuestión que tengamos que revisar las novedades hay más evidentemente hablamos de registro retributivo realmente no es una no es una novedad en este real decreto el estatus de los trabajadores ya nos hablaba de ello la novedad es que ahora sí que se despliega y nos informa exactamente de qué contenido debe tener para qué para poder hacer una auditoría retributiva es decir si no recogemos de una forma correcta transparente todos los conceptos salariales estas salariales variables dietas complementos de puesto de trabajo de nocturnidad todo ello debe quedar reflejado para identificar si existe un serbo de género a la hora de aplicar estos conceptos de compensación la auditoría retributiva cuando debemos hacerla cada empresa previo a hacer plan de igualdad es decir si no hemos analizado en nuestro registro retributivo hemos calculado las diferencias salariales por identificación de serbo de género poco podremos hacer a la hora de identificar acciones para el plan de igualdad así que estos pasos son previos a la hora de ponernos manos a la obra a identificar acciones de mejora porque al final hablamos de un sistema de mejora continua ¿verdad? en cuanto al plan de igualdad ya sabemos que hay un contenido mínimo pero en el caso de la auditoría retributiva también hay un contenido mínimo lo primero que tenemos que tener como ya decía antes Beatriz es una valoración de puestos insisto en que no debemos esperar a que haya una modelización reglamentaria hay metodologías bueno conocidas más madura menos madura pero siempre que tengas tú en tu compañía una metodología objetiva con una descripción de puestos con una exigencia de competencias habilidades y competencia técnica referente al puesto si es algo de género probablemente la inspección de trabajo y además tenemos un inspector que tenemos el honor de que quiere compartir va a estar compartiendo esta mañana con nosotros seguramente que nos lo puede aclarar después por supuesto tenemos que detectar la brecha salarial ojo hay una línea roja que la ley en el real decreto no lo menciona pero en el proyecto de ley sí tenemos que tenerlo siempre en nuestra cabeza ojo con las diferencias salariales de igual o superior al 25% en los diferentes niveles organizativos ¿qué pasa si? ¿qué ocurre si tenemos esa diferencia identificada? lo que tenemos que hacer como empresa es analizar con un especial énfasis con una especial justificación y con un plan de acción que sea medible y trazable porque tenemos que mejorar ese dato ¿de acuerdo? y por último un plan de actuación relacionado con los resultados de esta auditoría retributiva con todo esto que un poco bueno pues venía en muchos casos a repetir conceptos que nos avanzaba Beatriz es que estos conceptos que tenemos que tener todos como muy interiorizados ya en nuestro día a día para ello ¿qué es lo que propone AENOR? bueno pues propone una solución para las empresas que necesitan necesitan porque ya lo están haciendo hablamos de empresas que ya estáis trabajando en asuntos de igualdad que ya contáis desde 2007 con un plan de igualdad que ya contáis con una comisión negociadora que quizá ahora estáis en fase de adaptaros al nuevo real decreto pero que ya venís trabajando con vuestras acciones de mejora incluso tenéis puesto el foco en el tema retributivo porque ya se hablaba de ello en la antigua ley bueno pues para toda empresa que necesite que un agente externo acredite y certifique ese modelo de gestión bueno pues AENOR propone esta solución en la cual lo que vamos a hacer es auditar certificar el sistema de gestión de personas acreditando y verificando que no existe sesgo de género y que además estás trabajando bueno pues alineado con los requisitos legales pero que realmente como un parámetro transversal es decir como dentro de tu plan estratégico dentro de de todas las conversaciones de tu comité de dirección no es una cuestión de requisito legal es que realmente eres una empresa que estás comprometida y que además lo quieres poner en valor en valor frente a tus grupos de interés frente a tus consumidores frente a tu posible futuro talento todas las compañías todas tenemos dificultades para atraer un talento específico cualificado en cualquier sector y ojo tenemos también un compromiso de retener el talento propio y sin embargo los directores de responsables de compensación de personas no contamos con suficientes herramientas para poner en valor esta función y yo creo que tenemos que dar ese salto creo que tenemos que convertirnos en socios estratégicos de la dirección si ya estábamos hablando de la agenda 2030 de cómo las empresas tenemos la obligación de trazar planes que realmente sean sostenibles y tenemos una guía con la agenda 2030 para poder seguir esa línea que nos nos permita cumplir con esa sostenibilidad pues en ese sentido tenemos una ocasión perfecta para contribuir a nuestro consejo de administración a nuestro comité de dirección a nuestro CEO con esta figura de un certificado que asegure que genere la confianza de que eres una empresa comprometida con la igualdad de género y sin lugar a dudas comprometida con la igualdad retributiva dado que el modelo de igualdad de género vamos a dedicar parte de la auditoría bueno si la mayoría de vosotros seguramente bueno pues conocéis un sistema de gestión certificable en el cual bueno pues el certificador dimensiona y bueno pues te informa y te dice bueno pues vamos a ir en función de tu volumen de tu complejidad vamos a estar tres días auditando bueno pues tu sistema de gestión probablemente más de la mitad de ese tiempo vamos a dedicarlo a auditar tu sistema de compensación ¿por qué? porque la ley ya nos pone el foco en ello y porque nos preocupa especialmente a las empresas cuestión importante AENOR no va a certificar que tienes o no tienes brecha de género esa no es la cuestión AENOR lo que va a verificar que tú tienes un sistema de gestión en el cual primero cumples con la ley evidentemente es un requisito mínimo legal pero que además esas diferencias retributivas en diferentes niveles que serán 4% 8% 12% 25% entonces ahí sí pondremos un zoom especial pero que tú como empresa tienes analizadas las causas y te estás comprometiendo con un plan de acción y con un sistema de mejora continua para cuando vuelva AENOR a revisar tu modelo al año cuando corresponda según bueno pues sea el volumen de tu empresa o según el acuerdo que establezamos vamos a ir viendo que lo vas corrigiendo pero lo fundamental no es un sello no es la función de AENOR el certificar que tú no tienes brecha sino que si la tienes la tienes explicada y ojo brecha de género en cualquier sentido en ambos géneros ¿de acuerdo? porque nos estamos encontrando con muchas situaciones de compañías en las cuales hay un género subrepresentado que puede ser perfectamente el hombre o la mujer ahí se dan distorsiones pero evidentemente tú como empresa lo puedes explicar y para eso está ENOR para verificar que tú tienes esa explicación diciendo es que este colectivo no tengo hombres porque por sociodemográficamente no se presentan suficientes candidaturas masculinas y yo como auditor te voy a pedir que me lo verifiques ¿cómo? tienes ofertas de empleo con lenguaje inclusivo intentas bueno pues priorizar candidaturas de género subrepresentado en equiparación de competencias en fin esa es la figura de ENOR y eso es lo que te proporciona y que lógicamente un agente externo independiente con el rigor conocido con el que ENOR trabajamos en todos nuestros sistemas de gestión bueno pues te va a permitir que puedas enfrentarte a tu grupo de interés a tu mercado a tus competidores a tu consumidor a tu talento con una compañía que bueno pues trabaja evidentemente con un compromiso con la igualdad de género y no me quiero enrollar más porque sé que hay muchas cuestiones y me gustaría bueno pues dar paso voy a ver si consigo ¿verdad? importante ¿me escucháis bien? sí sí adelante pues espero que me escuchéis bien y me veáis bien creo que al principio tenía alguna alguna situación con la cámara entiendo que se me está viendo bien pues muchísimas gracias gracias lo primero a Susana y a Beatriz la verdad es que creo que nos da nos da un marco muy interesante sobre lo que queremos abordar aquí y yo simplemente me gustaría hacer a modo de resumen de introducción un poco una reflexión que yo he estado trabajando desde ENOR y también con People Martins yo creo que en esta situación ahora mismo hay dos caminos un camino es el reglamentario y el de cumplir con una regulación que como bien han expuesto sobre todo últimamente también Susana va a ocurrir no hay una oportunidad en las empresas y en la sociedad de verdaderamente cambiar el ADN de lo que queremos hacer en nuestras empresas yo creo que esas son las dos formas un poco de visión distintas cuando nosotros hablamos interactuamos con nuestros clientes o con asociaciones o incluso con personas que se nos atacan para hablar de este tema realmente el cumplimiento tiene que estar ahí porque va a venir y porque ya hay un marco de regulación pero fundamentalmente lo que nosotros intentamos y ojalá podamos ser capaces de transmitir es un poco la necesidad de que estos valores se incorporen dentro de nuestro tejido empresarial industrial como parte de nuestro ADN y este es un poco el enfoque que nosotros queremos dar y desde una posición humilde poder contribuir a que esto suceda porque son dos cosas un poco distintas solamente la vía regulatoria es un camino pero para nosotros o como lo envisionamos es un poco este aspecto más de cambio de transformación que por ende va a redundar en una mejora de cómo estamos todos en las empresas en este sentido ahora voy a dar paso a una mesa de expertos y una mesa de colaboradores que tenemos hoy aquí que va a moderar Susana Marcos y básicamente pues lo primero que quiero hacer es presentaros y sobre todo agradeceros cuando veáis un poquito el nivel de panelistas que tenemos entendemos que bueno pues que simplemente habla por sí solo quiero agradecer a José Ángel Palomo jefe corporativo de compensación y desarrollo en OHL su asistencia muchísimas gracias José Ángel Roberto del Barrio también director de recursos humanos en Litinia bienvenido y muchísimas gracias Eusebio Ortiz Font importantísimo inspector jefe del equipo en la inspección provincial de trabajo y seguridad social de Valencia bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí y por último a Ramón Merino socio director en Reinforce al Paesos Group que también creo que contribuye a crear esta mesa que va a tutelar y que va a ayudar a coordinar a Susana y que verdaderamente estoy convencido que va a dar respuestas a muchas de las situaciones y dudas que pudiera hablar así que muchísimas gracias a todos gracias por venir gracias por estar con nosotros bienvenidos y Susana Marcos adelante muy bien pues muchas gracias Javier por esta introducción verdaderamente tenemos un grupo de panelistas que son para quitarse el sombrero y tendréis ocasión de comprobarlo decíamos que la igualdad de género es un factor fundamental de crecimiento de productividad es una cuestión seguramente de justicia de equidad y de muchas otras cosas pero también es una cuestión de inteligencia de negocio porque tenemos 1,8 billones de euros esperándonos en ese fondo de recuperación para la unión europea que pasan por demostrar que estamos trabajando y estamos trabajando bien en este ámbito de la igualdad así que tenemos muchas razones para tomárnoslo muy en serio así que yo voy a abrir el tema con José Ángel con Román con Eusebio y con Alberto con una pregunta abierta con lo que tenemos por delante en vuestra opinión ¿cuál es el reto más significativo al que se enfrentan las empresas en este momento para prepararse ante esta realidad y cumplir pongamos comillas a esto cumplir en materia de igualdad? Os hago una pregunta abierta ¿quién quiere abrir? José Ángel Empiezo yo mismo Susana Bueno, lo primero de todo agradecer a Enor y a People Martes la invitación espero que estéis todos bien y bueno pues un placer compartir este ratito con colegas de trabajo y de profesión y bueno y con algunos que llevamos conociéndonos desde hace mucho tiempo Bueno yo creo por ir a la pregunta Susana yo creo que el principal reto que tienen por delante las compañías es desarrollar un modelo de gestión de recursos humanos o de personas y la compensación que permita gestionar los procesos de compensación explicar con claridad los porqués de las los porqués de las decisiones que tomamos en materia retributiva y evitar pues actuaciones arbitrarias que puedan generar inequidades de género difícilmente justificables ¿no? Como decía en su intervención Beatriz pues al final las materias que son objeto y contenido de los planes de igualdad pues abordan todas las etapas de la vida de un profesional dentro de la empresa el reclutamiento la contratación la promoción la formación y desde el punto de vista retributivo en relación con el Real Decreto 902 2020 pues esta es una norma que lo que pretende y hablaremos luego ya de ello que lo que pretende es transparentar el cómo retribuimos ¿no? Estamos observando que la respuesta a las empresas a este cambio legislativo es muy diverso ¿no? Desde un básico cumplir como decía yo antes entre comillas ¿no? Voy a pasar el trámite voy a ver si esto me lo quito de encima y rápido hasta hasta compañías que se lo están tomando verdaderamente en serio ¿no? y están trabajando en ese desarrollo de una gestión de la igualdad como una como un eje estratégico entre entre uno y otro extremos hay muchos grises ¿no? pero pero podemos quedarnos en el extremo más básico ¿cuál es vuestra opinión? Román esta va para ti ¿qué riesgos estamos corriendo ahí? Pues bueno muchas gracias por a Enoria y a People Matters por contar con nosotros y poder compartir con todos nuestra experiencia ¿no? en relación a la pregunta que me haces bueno tanto el Real Decreto 901 como el 902 son muy extensos la verdad es que el anexo que contiene que regula todo el contenido es muy extenso ¿no? entonces no se trata de quedarnos en un mínimo en un máximo yo creo que cada empresa llegará a su ritmo ¿no? el problema no está ahí de si cumplo los mínimos el problema es que posiblemente muchas empresas y nosotros ya lo estamos viendo van a a una implantación que va a ser del todo del todo incompleta y yo creo que una visión digamos muy cortoplacista de donde nos estamos metiendo ¿no? vamos a ver las dos estos dos reales decretos sobre todo el 902 es una auténtica revolución para la gestión de recursos humanos ¿no? nosotros hasta hasta ahora yo siempre he dicho que para mí las dos políticas o las dos gestiones más opacas de recursos humanos han sido la de relaciones laborales y la retributiva ¿no? ahora con la auditoría retributiva hay que desnudarse es que tienes que poner encima de la mesa cómo retribuyes tus bandas cómo subes el sueldo qué sueldo pones al contratar muchas cosas ¿no? eso es un tema y el otro tema es el tema de la evaluación de la evaluación de puestos el regulador la verdad es que ha sido muy preciso y muy certero cuando obliga a las empresas a hacer una valoración de puestos porque ese es el corazón sobre el que se monta todo el sistema retributivo claro lo ha dicho antes muy bien Susana Pedero el tema ya no está entre igualdad retributiva entre hombres y mujeres el artículo 28 del Estado de Trabajador dice que puestos de igual valor tienen que cobrar lo mismo ¿no? y ahora vamos a desnudarnos y vamos a compartir con la representación de los trabajadores nuestro sistema de evaluación y vamos a tener que en cierto modo justificar porque cobran distintos puestos de igual valor porque lo vamos a tener que lo vamos a tener que compartir con lo cual nos estamos metiendo en un fregado de mucha envergadura como para no pensar muy mucho para nos a pensar dónde nos estamos metiendo qué estamos diseñando y qué consecuencias pueden tener y luego pasa una cosa que yo no sé si ha pasado muy desapercibida ¿no? todo esto va a tener un registro con el mismo rigor que se registra un convenio colectivo quiere decir que va a estar sometido a una revisión por parte de la autoridad laboral entonces puedo estar yo pensando que estoy cumpliendo la legalidad o me puede estar diciendo algunos asesores que están cumpliendo la legalidad y resulta que luego llegamos y la autoridad laboral nos lo tira para atrás porque no está recogiendo en absoluto los requisitos es una ley muy ambigua vamos ambigua muy extensa con muchas aristas y que yo creo que a los profesionales que nos dedicamos a eso nos está también costando mucho interpretarla ¿no? o sea como para que en este tema tirarnos a la piscina sin una profundidad de análisis Eusebio te veo con ganas de intervenir creo que tienes quitado ¿me oís? ahora es hora ahora perfecto Eusebio gracias bueno yo es que oigo hablar de cumplimiento y parece que la pregunta vaya destinada directamente a mí ¿no? y una de las ventajas de ser veterano o senior como queráis llamarlo es que la pregunta que has lanzado tú Susana me recuerda circunstancias pasadas como era la evaluación de riesgos laborales no sé si os acordáis que cuando se implantó la obligación todas las empresas iban muy perdidas como se tenía que hacer la evaluación y se hizo un cumplimiento meramente formal de esa obligación aquí corremos el riesgo de que pase lo mismo pero nos equivocaríamos profundamente ¿por qué? porque en materia de igualdad la igualdad no consiste en alcanzar un objetivo la igualdad lo que determina es una actitud de buscar dónde está el nicho de desigualdad es decir una actitud permanente yo no sé cómo convencerles a ustedes de que esto es interesante he oído muchas veces que hay que considerarlo no una obligación sino una oportunidad o que es una inversión no un gasto yo les voy a dar otro planteamiento mucho más pragmático el borrador del plan estratégico de la inspección para los años 2021 2022 y 2023 y no desvelo nada porque sea un borrador porque ya lo han comentado los periódicos contiene particularidades concretas en materia de igualdad por ejemplo más campañas más campañas para que fiscalicemos cómo se está cumpliendo esta normativa segundo una gran colaboración interdepartamental ya no es sólo el ministerio el ministerio de trabajo y economía social está implicado el ministerio de igualdad institutos especializados como el de la mujer perdón el de las mujeres en la denominación actual además se va a dar cursos de formación a nosotros para que las personas los inspectores mis compañeros que lleven a cabo esta tarea sean personas no sólo formadas sino y esto me da un poco de miedo sensibilizadas con la cuestión y además se prevé la creación de una oficina estatal de lucha contra la discriminación todos estos elementos hacen concluir que como se suele decir aunque yo odio la expresión es una materia que viene para quedarse no es una cosa que pasará y con presentar un documento está cumplido hay que prepararse y cumplir con las novedades que se ha dicho perdón gracias gracias muchísimas gracias Eusebio creo que has tocado el punto clave pero Alberto tú como director de recursos humanos crees que las empresas están culturalmente preparadas para asumir este enorme reto imparable bueno yo creo que las empresas aquí en este momento solamente hemos estado hablando de cumplimiento normativo de obligaciones y demás yo creo que todo esto conlleva por debajo efectivamente ese tema cultural ahora mismo yo creo que la empresa tiene las herramientas en general Beatriz antes comentaba que la asignatura pendiente puede ser los sistemas de recursos humanos lo son pero bueno todos al final tenemos si no tenemos el megasistema de recursos humanos tenemos unas herramientas bueno razonables en cuanto a la cultura de la compañía pues yo creo que no todos estamos preparados no todos están preparados para asumir este tema de la igualdad y hay una parte formal que es clasificación de puestos y valoración de puestos y entonces se habla de puestos pero cuando va a hablar de personas las personas son diferentes ejecutando en ese puesto entonces aparte de estar pendiente de cuanto es el valor de ese puesto cuanto ha puesto al negocio de la compañía también hay que ver cuanto aporta el empleado a igualdad de funciones puestos iguales en diferentes sí que tenemos que estar preparados también retomando alguna intervención anterior para identificar las diferencias de performance oye por qué se incrementa cómo funciona el modelo y tal pues oye tiene que haber una orientación a la meritocracia independientemente del género independientemente de la raza o de la edad pero sí que tiene que haber un enfoque muy claro a que no todo el mundo podemos queremos o sabemos aportar lo mismo a los mismos puestos entonces ahí siempre habrá el rasero objetivo de cuáles son las bandas salariales aplicables a un puesto y segundo enfoque es dónde colocamos o dónde se coloca el individuo en función de todas estas características que he mencionado bueno creo que es un importante factor el que nosotros mismos ayudemos a los empleados y a las plantillas a entender que no por desempeñar un puesto de trabajo tienes por qué tener la misma retribución que el de al lado que sí que somos muy dados a pensar eso ¿vale? esa visión ¿no? que no solamente es normativa sino que es humana José Ángel siguiendo con el argumento de Alberto ¿tú crees que todos estos nuevos requisitos como contar con el sistema de valoración de puestos o realizar las auditorías salariales con su correspondiente plan de acción ¿realmente va a tener un efecto positivo sobre la brecha salarial de género? cuando digo positivo es para cortarla yo creo que yo creo que sí ¿no? la valoración de los puestos de trabajo la auditoría retributiva junto con el registro retributivo que son principalmente pues los instrumentos del principio de aplicación del principio de transparencia retributiva pues lo que van a hacer es visualizar y sacar a la luz pues esas diferencias salariales y posiblemente en algún caso pues esas ineficiencias retributivas que podamos estar teniendo en el desarrollo de nuestras políticas retributivas y como consecuencia de eso pues evidentemente establecer planes de acción que nos conduzcan pues a la reducción o a la corrección de la brecha salarial ¿no? en cualquier caso yo creo que esto es un tema que no se soluciona calculando medias y medianas que va más allá la brecha salarial de género es consecuencia de otras brechas laborales que se dan en el mercado de trabajo relacionadas con la igualdad de género ¿no? que todos conocemos y bueno pues sería muy reduccionista decir que que esta problemática por decirlo de alguna manera la vamos a solucionar como decía pues calculando medias y medianas ¿no? yo creo que es un tema que trasciende también al ámbito empresarial y que y que bueno pues que se tiene que tratar también pues en el en el ámbito social en el ámbito de la educación de la formación o incluso en el entorno familiar ¿no? pues es un tema que tiene pues mucha carga histórica y mucha herencia ¿no? en ese sentido sin duda tenemos un un gran problema en social ¿no? las empresas pueden ayudar a solucionarlo pero desde luego no Román esta me gustaría que fuera para ti la nueva legislación conduce directamente a la negociación colectiva ¿no? de los diagnósticos de los planes de igualdad con una participación muy directa de los representantes de los trabajadores o de los sindicatos más representativos ¿no? con esto os estáis enfrentando casi a diario ¿no? porque si en algo sois expertos es justamente en este ámbito ¿no? ¿cuáles son los problemas que tú prevés en general ¿no? que se pueden producir en el transcurso de estas negociaciones ¿cómo cómo los podríamos afrontar? Bueno yo creo que el primero y enlazo con la pregunta que has hecho antes de la cultura ¿no? del cambio cultural yo creo que que las empresas no están preparadas culturalmente a estos sobre todo al regra al decreto al 902 ¿no? lo he dicho antes porque la política retributiva siempre ha sido de las que mejor guardábamos desde las direcciones de recursos humanos ¿no? y eso es un problema que no es solamente un tema de la dirección es un problema también que afecta a la representación de los trabajadores ¿no? no están acostumbradas a trabajar ambas partes con transparencia ¿no? y eso ya afecta al modelo de relación laboral lo importante es trabajar previamente hay que trabajar mucho con mejorar esa transparencia de las relaciones entre empresa y sus representantes ¿no? eso en cuanto a las formas y en cuanto a la cultura ¿no? en cuanto al fondo la ley tiene muchas muchas aristas muchas imprecisiones que hay que matizar por ejemplo si no vamos al registro salarial el registro salarial tiene muchas dudas ¿no? y al final la propia ley te contempla el propio real decreto te contempla que puedas someter o que tienes que someter la metodología previamente a la representación de los trabajadores de luego dar a consenso con la representación de los trabajadores en la metodología que se va a desllegar cada uno de estos instrumentos va a facilitar enormemente luego su su desarrollo ¿no? va a haber segundo problema que va a haber gordo son los sistemas de valoración del desempeño porque como son conscientes de la representación de que ese es el corazón de todo el sistema ahí va a haber unas discusiones bestiales porque hombre no tienes que consensuarlo pero si lo vas a tener que someter a la consulta de la representación de los trabajadores ¿no? y luego en general toda la avalancha de información de los diagnósticos pues va a ser objeto también de mucha discusión de puesta en duda de los diagnósticos ¿no? y ahí es importante pues iniciativas como las de AENOR donde desde fuera un tercero pues ayude a dar objetividad a todo a todo el trabajo ¿no? yo veo aquí que se va a iniciar un trabajo un camino muy parecido a lo que pasa en los seres y las reestructuraciones ¿no? que están soportados en informes periciales que vienen a darle tranquilidad a los trabajadores oye de lo que se pone hacia la mesa es objetivo yo creo que aquí va a pasar un poco lo mismo ¿no? que va gran parte del trabajo va a estar soportado en expertos que le den la objetividad al trabajo ¿no? aquí en las preguntas que se suscitaban y en los trabajos que llevamos haciendo en este ámbito con las empresas detectamos que hay una preocupación y esta te la voy a dirigir más a ti Eusebio ¿no? por la parte de la inspección y es sobre esa metodología futura que pudiera proponer el ministerio sobre el sistema de valoración de puestos ¿no? y lo mismo con las auditorías salariales teniendo en cuenta que la propia legislación prevé que esto hasta el mes de octubre posiblemente no esté disponible ¿qué va a hacer la inspección? va a ser flexible a la hora de adaptarse dar flexibilidad a las empresas ¿no? para irse adaptando a esto pero no sabemos lo que puede venir ¿no? y qué pasa si realizados estos trabajos pues después no se corresponden con lo que lo que venga publicado Bien yo aquí arrancaría un poco poniendo el acento como el resto de los compañeros de panel en que el gran reto es la valoración de puestos de trabajo es un tema que nunca ha estado en cuestión que formaba parte del core de las empresas y que ahí nunca hemos entrado nosotros yo llamo la atención de los que nos estén escuchando porque la exposición de motivos del 902 ya dice textualmente que el gran reto de la discriminación retributiva por razón de sexo en este momento es la discriminación indirecta derivada de una incorrecta valoración de los puestos de trabajo no lo digo yo lo dice la exposición de motivos del 902 ¿y por qué lo dice? creo yo pues lo dice porque ahí ya hemos fracasado varias veces entonces hemos hecho campañas de intentar ver dónde estaba la flecha salarial y no la encontrábamos porque las empresas aplican estrictamente los convenios no está la diferencia en las retribuciones salariales tal vez estén los complementos pero es que a veces nos encontramos con que los complementos están mal denominados yo me fui muy alarmado a una empresa que los trabajadores tenían más retribución y lo que pasa es que cuando eran despedidos se le pagaban finiquitos de una manera mal denominada en la nómina y eso hacía que se detectase un desvío en los salarios pero no había sesgo era una partida mal aplicada me preguntaba Susana qué es lo que haremos nosotros o qué margen tenemos ahí pues como vosotros sabéis nosotros nos basamos por un lado en el derecho sustantivo que establece obligaciones para las empresas pero no debemos perder de vista que necesitamos un derecho sancionador es decir normas que digan que esos comportamientos son una infracción merecedora de una sanción aquí qué es lo que nos podemos encontrar pues nos podemos encontrar con algunos comportamientos sustantivos incumplidos pero que no llevan de momento aparejada una sanción por lo tanto ahí andamos algo con ojos probablemente haya reformas que establezcan como infracciones algunas cuestiones como por ejemplo no llevan el registro salarial que de momento no está contemplado pero por último y para hacer un favor a mi colectivo quería recordaros que la actuación de la inspección no es sólo poner multas no es sólo poner sanciones y como sabía que esta pregunta o similar podría venir me he mirado el anuario último que es el 2019 de las actuaciones de la inspección de trabajo en materia de igualdad y os voy a dar algunos datos en materia de igualdad la inspección hizo unas 7200 actuaciones en el 2019 de las cuales 2000 algo más de 2000 acabaron con resultados pero esos resultados que son no siempre son una infracción pueden ser un requerimiento y en el 2019 hubo 1831 requerimientos y 217 infracciones es decir de las actuaciones con resultados el 90% son requerimientos y el 10% infracciones ¿qué es lo que vamos a hacer? pues lo que hacemos siempre en lo que esté así así empresas que están intentando cumplir pero que no llegan que no han alcanzado que no han cumplido los tempos se les hace un requerimiento si verdaderamente acreditan que están en ello ahora la empresa refractaria la que se ha puesto un impermeable y no hace ni caso pues será merecedora de la sanción de la norma conforme esté establecido entonces no es que haya un margen de maniobra pero es que tenemos dos capacidades ver requerimiento si es merecedora de requerimiento o si es merecedora de una infracción y así espero que sigamos actuando Están entrando unas cuantas preguntas por el chat y casi os digo que no me da tiempo a verlas pero ahora mismo tengo una en pantalla que viene un poco al congelo de lo que estamos hablando me preguntan que si una empresa que actualmente pues no tiene valoración de puestos de trabajo y bueno me preguntan a la luz de esto yo podría meter en mi plan de igualdad el desarrollar una metodología aplicarla y hacer una valoración de puestos de trabajo en condiciones o ya estaría en incumplimiento Desde luego que no Vamos a ver si la norma está estableciendo en una de sus disposiciones no sé si es la final queda seis meses de la entrada en vigor pues habrá ese plazo y luego habrá que ver cómo se hace desde luego en este momento no está incumpliendo nada pero que no lo deje para el último momento pero entonces sí que ocurrirán que por lo menos las obligaciones empresariales han de ser dejar un rastro de proactividad lo peor de todo es dejar una evidencia clamorosa de inactividad esa es la actitud que es merecedora de sanción la evidencia clamorosa de pasividad Nos das muchas esperanzas Eusebio Muchas gracias Voy a cambiar un poquito de tercio y esta se la voy a dirigir a Alberto La legislación hace referencia a una potencial repercusión a potencial repercusión que puedan tener medidas de corresponsabilidad y las posibles medidas de conciliación mal configuradas sobre el efecto que pueden tener sobre el salario las diferencias a la vida entre hombres y mujeres ¿Cuál es vuestra experiencia en la idea de ser para esto? Mira nosotros básicamente en cuanto a medidas de conciliación y demás para intentar acertar con ellas vamos a tener los enfoques un primer enfoque relacionado con cuáles son las qué pasa socialmente qué necesidades hay tenemos un ejemplo claro durante el año pasado temas de pandemias confinamientos cierres de colegios etcétera hay que estar yo creo que bastante pendiente de qué es lo que pasa y a nuestros trabajadores como personas qué es lo que les va a pasar para intentar encontrar la metodología desde la compañía para poder solucionar esos problemas o poder facilitar la relación de nuestros compañeros y en segundo lugar también es muy importante tener un enfoque individual también tienes que conocer a tus colectivos a tus empleados a tu realidad de cada uno y tratar de flexibilizar las políticas y las medidas en general entonces bueno con este mix y con este con este doble enfoque nuestra propia experiencia es que tratamos de bueno pues oye ir un poco no buscando la norma sino ir buscando el encaje social el encaje familiar y el encaje laboral dentro de la posibilidades picos hay en nuestra empresa concretamente pues hay muchos picos de alto esfuerzo porque también estamos en transformación y en crecimiento permanente y también tratas de paliar de paliar pues ese esfuerzo extra ¿qué pensamos en Lintia? pues en Lintia pensamos también que haciendo aplicando medidas coherentes inteligentes y adaptadas de conciliación y de ayuda a cualquier persona ya sea hombre o mujer lo que estamos ayudando también es a dar flexibilidad a otras compañías es decir al final intentamos aportar al tejido empresarial pues irá esperando que otra empresa también la aplique y bueno pues familiarmente pues se facilite y se iguale la contribución del hombre y de la mujer básicamente visión macro visión micro y adaptación a casos particulares ¿vale? José Ángel y para dar respuesta a estos requisitos de auditoría de registro ¿qué aconsejarías a nuestros partícipes en el webinar? porque yo sé que en OHL lo hacéis muy bien Bueno yo creo que lo primero es pues contar con profesionales que tengan conocimientos técnicos y el expertise retributivo que les permita analizar desde un punto de vista salarial a nivel estratégico y con perspectiva de género pues cuál es la situación retributiva de la compañía ¿no? Yo creo que hacer auditoría retributiva Cuarentesis aquí porque me encanta que por cuarta o quinta vez hayáis hablado de la importancia de estar bien formado bien capacitado y tener el conocimiento y el expertise necesario para trabajar también en esta materia y en compensación tenía que decirlo José Ángel Muy bien Bueno y como decía el tema de la auditoría yo creo que la auditoría va la auditoría retributiva va mucho más allá de lo que marca el Real Decreto 902 2020 ¿no? Desde el punto de vista técnico pues hacer una auditoría retributiva implica muchas más cosas que no solamente es ese proceso de valoración de puestos de trabajo ¿no? Y ese plan de actuación ¿no? Hacer una auditoría retributiva implica pues analizar bien cuál es el mapa de género de la compañía analizar bien cuál es la estructura salarial de la compañía si trabajo con tablas salariales o con bandas salariales o con rancos retributivos para gestionar mis retribuciones e implica analizar la retribución no solamente desde un punto de vista cuantitativo sino también desde un punto de vista cualitativo ¿no? Yo creo que se nos está escapando también y lo tengo por aquí que nos hemos centrado mucho hemos centrado mucho el debate pues en la media en la mediana en los conceptos que tenemos que incluir en el registro ¿no? en si tenemos que elevar los salarios al 100% o no ¿no? en todo este tipo de cosas pero hay hay un matiz cualitativo que introduce también el real decreto bueno los dos reales decretos el 901 y el 902 ¿no? que tiene que ver con cómo retribuimos ¿no? con esa parte cualitativa que tiene que ver con las políticas y con las prácticas retributivas ¿no? el artículo 3 nos habla de aspectos que determinan la retribución de las personas trabajadoras sobre sus diferentes elementos ¿no? se habla posteriormente de los mecanismos claros que identifiquen los factores que se han tenido en cuenta en la fijación de una determinada retribución y en el anexo del 901 se dice que además deberán ser analizados y recogidos en el diagnóstico los criterios en base a los cuales se establecen los diferentes conceptos retributivos por lo cual bueno simplemente el mensaje es que hay que estar preparados que hay que saber que hay que tener un cierto conocimiento técnico y un cierto expertise para abordar pues un proceso tan complejo como es el de una auditoría retributiva pues desde un punto de vista pues bastante más global y bastante más integral que lo que marca el real decreto ¿no? en ese sentido yo creo que francamente oyéndos ya lo tenía claro antes pero es que apuntáis siempre en el mismo sentido hay una gran oportunidad de hacer las cosas bien de aprender y de darle un impulso a un proceso tan complejo como es la como es la compensación para ayudar a las empresas a ser mejor y a tener mejores resultados incluso ¿no? es una gran oportunidad pero es verdad que es un tema difícil y que hay que manejar hay que gestionar hay que tratar con mucha delicadeza porque además también como hablábamos al principio esto es una hipoteca para el futuro si no lo hacemos bien y es una hipoteca que se paga en sangre eso ya lo hemos visto muchas veces así es hemos visto todas las dificultades que tiene poner en marcha la auditoría el registro el saber pero también el regulador nos dice que hay que hacer seguimiento y hay que hacer evaluación del plan de igualdad y constituir un órgano al efecto es clara cuando luego la legislación cuando para determinar quienes tienen legitimidad para formar parte de la comisión negociadora del plan de igualdad pero no está muy claro qué pasa después con el órgano de seguimiento y evaluación qué deberían hacer las empresas que no tienen representantes de los trabajadores y que han negociado con los sindicatos del plan de igualdad cómo hacen después para el seguimiento ¿a quién llaman? Tiene que cara por el puño acepto acepto la pregunta la pregunta está muy bien tirada no sé quién la ha hecho pero la verdad es que a mí ya me habían llegado preocupaciones en ese sentido aquí yo no estoy de acuerdo contigo Susana en una cosa dice no lo deja muy claro yo es que sería más más despiadado y diría que esto es un oxímoron guarda un clamoroso silencio o sea en cuanto a la evaluación no se dice nada así como en cuanto a la comisión negociadora se dice con todo tipo de detalle que no van a valer comisiones ad hoc y que uno se tiene que ir a negociar con los sindicatos más representativos o los de sector y cómo lo tiene que hacer eso es en el origen pero en el seguimiento clamoroso silencio lo cual es lógico que conduzca a la duda aquí caben dos soluciones una decir lo lógico es que los mismos que paren era una criatura hagan el seguimiento sería razonable pero no sería operativo y la segunda es bueno puestas las obligaciones vamos a dejar que las sigan gente de la propia casa tampoco sería sería descabellado yo el tema la verdad supongo que a muchos no les satisfará la pregunta pero desde el punto de vista perdón la respuesta pero desde el punto de vista de la inspección es un tema baladí porque lo que queremos saber es qué se está haciendo con el plan si se está cumpliendo o no entonces nosotros lo que vamos a ver es si se está cumpliendo o no y tengan en cuenta las empresas que pueden haber francotiradores que digan oiga no se está cumpliendo del plan y que nos llegue en forma de denuncia nosotros no entraremos a ver quién está haciendo el seguimiento del plan sino que entraremos a ver si se está cumpliendo todo lo que estaba establecido en el plan que es un asunto mollar es el asunto que verdaderamente interesa si se está plasmando digamos esa hoja de ruta ya el quién cuida al cuidador deja de tener tanto sentido deja de ser tan importante por lo tanto yo creo que podría optarse por la segunda opción y añado con mi anterior intervención una cosa si no está contemplado como infracción no tengo ningún interés en hacer un seguimiento del tema porque no voy a llegar a ningún sitio no voy a poder concluir oiga esta empresa ha hecho el seguimiento con quien no estaba legitimado para ello no está en la disos por lo tanto no es un asunto que me preocupe en gran medida entiendo que a las empresas sí pero yo lo que he pretendido es darles mi razonamiento es compensar no lo que ofrecen es obviamente hagan lo que a su derecho convenga como se suele decir procesalmente bueno nos dejas un poco más tranquilos pero es verdad que es una pregunta que yo decía la he formulado yo pero sí que nos llega de muchas empresas con las que trabajamos porque claro yo doy más más tranquilidad online que en persona debe ser no sé por qué así que está muy bien esto de los online porque veo que inspiro demasiada tranquilidad bueno pues es una broma para que los que están viendo ahora mascullen entre dientes sobre el inspector voy a dejarte ahora el lugar para que des más susto ¿a qué tipo de sanciones se puede enfrentar una empresa que no cumpla? con la obligación de tener un plan de igualdad vale eso es otra cuestión por no tener el plan de igualdad yo lo que quería deciros es una cuestión hay dos sanciones muy claras o dos infracciones muy claras referidas a no tener el plan de igualdad una muy grave perdón una grave por no haber hecho el seguimiento y una muy grave porque no se ha hecho aunque estuviese como una infracción como una sanción accesoria que cabe una sanción accesoria de oiga hagamos usted un plan de igualdad vale esas son las dos infracciones son dos infracciones que la verdad hasta este momento no han sido muy utilizadas pero si ampliamos el abanico y decimos infracciones en materia de igualdad son muchas 811 812 813 infracciones muy graves por lo tanto con sanciones que por encima de los 6000 euros en todo caso todas relacionadas con el acoso la falta de igualdad la falta entonces es un tema que desde un punto de vista sancionador tiene su importancia ahora si queremos ver la específica pues artículos 713 la grave ustedes lo leen y lo ven perfectamente y 817 la muy grave yo a este respecto termino ya diciendo porque estoy preparando demasiado que el 713 se ha quedado obsoleto ya porque el 713 dice no cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establezcan la ley orgánica 3.2007 el estatuto o el convenio yo creo que allí se registró mal esa esa infracción porque no puedes vincular un incumplimiento a tres normas cuando como estamos viendo las normas están continuamente desarrollándose y el decalaje es cada vez mayor tenemos tres preceptos constitucionales una ley orgánica dos leyes estrictamente profesionales como el estatuto todas con obligaciones en materia de igualdad tres reales decretos el del 19 y estos dos 901 y 902 del 20 y en los cuales se nos anuncian órdenes ministeriales por lo tanto es una estructura piramidal arriba están los preceptos de la constitución pero que se van rellenando es lo de las matrioscas las muñecas y dentro hay otra muñequita y dentro otra muñequita cada una de ellas con más obligaciones por lo tanto ese artículo que habla solo de tres normas a lo mejor te queda obsoleto porque a lo mejor yo quiero sancionar por una cuestión que no está en estas normas sino en otra que no figura aquí habría un problema de derecho sancionador que tal vez habría que pero creo que esto se hará porque parece evidente desde un punto de vista jurídico Román esta mañana dejabas caer una cifra que empezaba a ser muy importante respecto a esto yo creo que puede llegar hasta los 200.000 euros pero vamos yo creo que el problema no está aquí la sanción porque yo creo que Usalvio ha traído un ejemplo muy bueno es el tema de cuando nos tocó implantarlos que en aquella época nos tocó implantar toda la normativa de prevención de riesgos laborales pues es verdad que fue muy contemporáneo con nosotros tuvo mucha paciencia hasta que nos hicimos con esto aquí el riesgo va a estar más en la conflictividad laboral de no hacer bien las cosas el no registro de los planes las reclamaciones salariales por no pagar apuestos de igual valor retribuciones no digo iguales pero al menos similares y por supuesto temas más reputacionales yo creo que ahí está el riesgo más que la sanción porque yo entiendo que como bien dice Eusebio si tú como empresa vas dando indicios de proactividad en todo esto lo tendrás o no lo tendrás pero tú ya te has puesto en marcha hombre que sancionará si pasa un año y aquí no has hecho absolutamente nada pero yo creo que el problema no está tanto en las sanciones como en todos los riesgos adicionales que antes mencionaba una de las cuestiones que nos ponían en el chat es que bueno todo esto está fenomenal pero las pymes van a tener una doble dificultad porque muchas de ellas pues no hay estructura de recursos humanos no hay representantes no hay RLT y bueno pues ahí van a tener un gran reto pero en cualquier caso como decíamos al principio de la mesa no se puede pasar simplemente un trámite hay que tomarlo con la profundidad la seguridad y el rigor que requiere todo esto como no pagarlo en el futuro os voy a lanzar la última pregunta y esta es para todos y con ello vamos a cerrar este diálogo que la verdad ha estado francamente interesante desde un punto de vista de la inspección de los indicados de la negociación ¿cómo se valora el cumplimiento como el que presentamos de AENOR que audite que verifique el cumplimiento legal proporcionando de alguna manera un sello de confianza no un sello como tal como decía Susana pero sí un sello de confianza y de compromiso con la mejora ¿cómo pensáis? ¿esto tiene valor? Yo sí que leí desde el punto de vista punto de vista de empresa que concursa por ejemplo empresa que bueno pues oye se mete en competencia con otras compañías cada vez que respondemos a una RFP sí que nos damos cuenta que las preguntas acerca de del plan de igualdad o de la igualdad etcétera etcétera han ido evolucionando han ido incrementándose a la hora de homologarte como proveedor pues exactamente igual te van pidiendo cada vez más cosas y bueno pues al igual que seguridad de la información y todas las normas 27.000 y 19.000 y demás esto tenderá a ser una característica bastante importante para diferenciarte o para estar por lo menos en línea de competición yo creo que sí en nuestro caso pues igual como comentaba Alberto contar con la experiencia de AENOR en la certificación de sistemas de gestión y a través de la verificación de las políticas y de las prácticas retributivas bueno pues reforzar el compromiso de la dirección de la compañía con la igualdad de género en todas sus manifestaciones no solamente en el tema de género dar cumplimiento también a los objetivos de desarrollo sostenible a ese objetivo número 5 que comentaba también antes Susana Pedrero y al final también pues para potenciar nuestra marca empleadora en base a nuestra estrategia a nuestra cultura a nuestros valores y a nuestro propósito del que tú hablas muchas veces también Susana Román y José perdona yo aquí tal vez sí que tenga o sea una voz algo divergente no voy a decir contraria pero divergente yo lo que quiero decir es que para la inspección de trabajo y desde desde la perspectiva del derecho sancionador tiene un impacto neutro es decir en ningún caso el sello de AENOR o de ninguna otra entidad va a sustituir el cumplimiento de la normativa eso no va a ser así y es obvio que no es así yo creo que el valor añadido del sello que indudablemente lo tiene no está de cara a una entidad oficial como podría ser la inspección aunque otras entidades oficiales como puede ser mi propia comunidad autónoma ya ha lanzado un distintivo público en esa materia de cumplimiento y veo que es una tendencia una dinámica habitual yo lo veo más como ha dicho me parece que ha sido Alberto del Barrio que está más en la relación entre empresas intraempresariales es decir cuando una empresa grande haga una contrata con otra empresa le interesa saber que esa empresa a la que va a dar cabida en su centro de trabajo cumple con unos mínimos y si tiene este sello u otro similar pues cuanto más dulce mejor o sea endulza el producto y garantiza eso y como ha dicho Susana Pedrelo al principio del webinar si hay fondos europeos se pueden captar fondos pues en un concurso siempre tendrá más puntuación el que además de hacer derecho como haber hecho derecho como digamos como elemento indispensable para concurrir a una oposición tiene tres idiomas y además cuatro másters pero insisto en el punto de partida hay que ser sincero y decir que tiene un impacto neutro gracias Muy bien Román ¿Quieres añadir algo y cerramos? Yo creo que voy a aportar la perspectiva de las relaciones sindicales yo creo que una objetividad como la que puede aportar AENOR te lleva el foco de discusión a lo realmente importante ya no se va a discutir tanto sobre la información y sobre la materia sino que vamos a dejar todos los esfuerzos a discutir el plan de igualdad y las medidas que hay que aportar porque aquí va a pasar un poco como pasa en la negociación colectiva de una reestructuración donde históricamente nos hemos tirado más discutiendo cómo se formaba la mesa cómo hacías todo el procedimiento más que negociar un ERE y aquí va a pasar un poco lo mismo que nos podemos enredar en discutir si el diagnóstico está bien hecho los datos o cómo está montado el sistema más que en discutir el plan de igualdad y luego yo creo que sí que tiene otro valor porque a ver no quiero no quiero meterme con Eusebio pero hasta las resoluciones de la inspección de trabajo están sometidas a revisión judicial ¿no? Entonces y ahí aportas con las pruebas que quieras ¿no? Entonces hombre pues el ir tú también con unas certificaciones objetivas donde te acredite ciertas cosas pues yo creo que te arma más ante cualquier procedimiento sea por contar una de la inspección de trabajo o una reclamación de cantidad en un juzgado de lo social hombre yo creo que todo eso es importante también para la prueba en procedimientos judiciales ¿no? Muy bien el tema es apasionante y a medida que vamos avanzando más en calor entran preguntas todavía más complicadas y yo la verdad es que siento mucho no haber podido dar respuesta a todas las que nos han entrado pero las hemos registrado y veremos si podemos darle respuesta por otra vía offline bueno solamente agradeceros la participación el abrirnos los ojos las ganas y los retos por delante haber contestado y cerrado algunas inquietudes y por nuestra parte ya se me permite el servicio de todos Javier creo que vas a cerrar no solamente quería solamente compartir he tomado algunas notas pero pero un poco compartir yo tengo yo tengo tres hijos tengo dos mellizos Alberto y Lucía y la pequeña que tiene 18 años que de verdad me está volviendo loco ¿no? lo digo así públicamente a ver si alguien un día le ofrece algo y se la lleva pero bromas aparte me gustaría que el punto de llegada en dos años cuando mis dos hijas se incorporen en el mercado de trabajo me gustaría pensar que van a ser tratadas igual que mi hijo Alberto ni más ni mejor tanto a nivel retributivo como de respeto y como de igualdad y estoy convencido que conversaciones como estas donde estamos representados todos van a contribuir a que eso pase que para mí es el punto de llegada y cuando trabajo con Susana Pedrero es el lo que desde AENOR estamos intentando hacer esto hay una parte regulatoria y hay una parte por supuesto de inspección y sancionará si se debe de pasar pero me gustaría que el punto de llegada sea que las empresas sean tratadas igual también quería decir una cosa agradeceros haber estado todos y Eusebio es verdad que es un entorno online pero yo he sentido yo he sentido esa a veces me agarro a la silla te lo quiero decir porque pero te agradezco tus intervenciones igual José Ángel Alberto Román a todos y sobre todo a los clientes y a los socios y partners que han estado escuchándonos sé que hay un montón de preguntas Susana como decías pero yo me comprometería dos cosas si me permite Susana Pedrero una esto que sea un camino en el que nos hablemos regularmente si os parece y dos que todas esas preguntas que se han quedado sin contestar de manera como decíamos y aquí estoy intentando ser muy neutro podamos ayudaros dirigiéndolas hacia donde se puede hacer entonces pues gracias también a los que han estado escuchándonos fundamentalmente haber hablado solos pues hubiera sido distinto y gracias a todos los que habéis estado y por supuesto expertos Susana en fin a todos muchísimas gracias por todo y un fuerte abrazo y de verdad agradecidísimos Javier una última cosa oye si tu hija Lucía estudia ingeniería de telecomunicaciones mándonos la lintia nosotros tenemos un 11% de mejor retribución para las mujeres que para los hombres en este momento en la pequeña de 18 años hace marketing con ADE pero te aseguro que es muy buena yo te la llevo confía en ella es más yo te pago porque te la lleves aquí la recibimos con un 11% de polarización de salarios a favor de la mujer pues te mando el TV te mando el CD te lo mando muchísimas gracias muchas gracias muchísimas gracias un saludo que sigáis bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!